Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas vamos a ver cómo están calentando ya desde Madrid el clásico del próximo sábado, lo último de la negociación entre la plantilla y el club por la rebaja salarial y lo último de Messi y Neymar que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos ya con la primera noticia y es que el caso de Mateus Fernández ha dejado a todo el mundo sorprendido y es que el Barça sigue sin haber presentado a Mateus Fernández, pero más allá de eso, Ronald Koeman ni siquiera lo convoca para equipos de menor importancia para darle algún que otro minuto. El centrocampista brasileño forma parte de la primera plantilla, pero el holandés de momento no lo ve preparado para saltar al terreno de juego, a pesar de que en los anteriores equipos donde ha estado ha hecho un trabajo más que aceptable. Después de superar unas pequeñas molestias, Mateus sigue sin contar para Koeman, en un partido como el del Ferenbaros, donde hubo rotaciones, el brasileño ni entró en la lista de convocados donde por ejemplo estaba en Mingueza, capitán del Barça B. Según cuenta el diario Sport, el centrocampista brasileño no fue uno de los jugadores con los que no se contaba desde el principio. Según cuenta el diario Sport, el centrocampista brasileño fue uno de los jugadores con los que no se contaba desde el primer día que apareció en la ciudad deportiva Joan Gamper y parece que a día de hoy sigue estando en la misma situación, algo que no es bueno ni para el futbolista ni para el club. El club azulgrana desembolsó 7 millones de euros, más otros 3 en variables durante el pasado mercado invierno, por un medio centro de 22 años desconocido en el panorama internacional. El centrocampista firmó hasta 2025 con una cláusula de 300 millones de euros, pero lo interesante de esta situación es que el futbolista no entra en los planes de Koeman, por lo que tendrán que decidir qué hacer con él en el próximo mercado de transferencias. Lo más lógico es que acabe saliendo cedido para tener más minutos sobre el césped, pero la situación que tiene hoy en día es bastante sorprendente. Vamos a hablar ahora chicos de cómo calientan el clásico desde Madrid. Y es que el clásico entre Barça y Madrid es esta misma semana y el equipo culé respira un ambiente de optimismo bastante evidente después de la balsámica victoria en el estreno de Champions League contra el Ferenbaros. Lo necesitaban los jugadores y lo necesitaba la afición después de las dudas que generan el empate contra el Sevilla y la derrota contra el Getafe. Aunque los resultados pongan a veces una venda en los ojos, el FC Barcelona también tuvo buenos momentos en aquellos partidos. Después de perder en el Coliseum Alfonso Pérez, todo era desolación, aunque la cosa hubiese podido cambiar mucho si en el primer tiempo hubiese entrado alguna de las claras ocasiones. Todo lo que sí entró en el debut europeo de los culés y que subió la moral al máximo. Parece que en Madrid ya no tienen tan claro que el Barcelona esté pasando por un mal momento, especialmente por los titulares con los que han amanecido algunos sectores de la prensa de la capital española que no son precisamente demasiado positivos después de la goleada culé. Por ejemplo, Messi no sonríe, decía uno de ellos en referencia a la expresión del astro argentino durante el encuentro ante el Ferenbaros. Otros, en cambio, iban enfocados aprovechando las renovaciones que el Barcelona llevó a cabo con Frenkie de Jong, Ter Stegen, Clement Lenglet y Gerard Piqué. El vestuario del Barça se rompe, aseguraba otro artículo argumentando que hay una supuesta desunión en la plantilla azulgrana en motivo de la rebaja salarial y de la posición que han adoptado algunas futbolistas al respecto. En otros artículos incluso se habla de la renovación de Gerard Piqué comparando la gestión que ha hecho el Barcelona de renovar a un jugador que supiera la treintena con la que se hace en el Madrid con Sergio Ramos, que acaba contrato en 2021 y que como el resto de treintañeros blancos es renovado año a año en lugar de varios de golpe. Y es que por mucho que desde Madrid se quiera destacar lo negativo del Barcelona la realidad es que sobre el terreno de juego no parece que hayan fricciones sino una gran ambición y conexión por parte de los jugadores y esto se vio ayer en el terreno de juego, por tanto chicos, así enfocan el partido del sábado desde Madrid y vamos a hablar ahora chicos de la negociación que hay por la rebaja salarial y es que hay plantón de la plantilla del Barcelona al Club. As informó de que los representantes tanto de la primera plantilla como del filial se han negado a acudir a la mesa de negociación propuesta para la mañana de este miércoles. Dicha mesa estaba constituida para negociar la reducción global de la masa salarial en un 30%. El club ya sabía que dichos representantes no se iban a presentar pero este miércoles se concretó. Los futbolistas según la fuente citada entienden que su rebaja salarial no puede tratarse del mismo modo que el resto de los empleados no deportivos del club mientras que el Barcelona quiere un acuerdo conjunto. Eso sí, dentro del vestuario no hay una única voz y es que mientras que los representantes no fueron a la reunión este martes se anunció la renovación de cuatro futbolistas. La intención del Barcelona es la de renegociar a la baja el salario pero a la alta en número de temporadas al igual que ya se ha hecho con Piqué, Lenglet, Ter Stegen y De Jong. De hecho, informó Ser Cataluña, el Barcelona ya está negociando las renovaciones tanto de Sergio Busquets, Sergi Roberto y Antoine Griezmann. Por tanto, chicos, así está la situación en el Barcelona de por medio hay renovaciones en esta lucha por la rebaja salarial que tiene abierta el club. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último de Leo Messi y es que el nuevo contrato de Neymar con Puma le permite situarse por encima de las cantidades que está percibiendo Leo Messi en Adidas y Cristiano Ronaldo en Nike. El brasileño encabeza el pódium de los mejores retribuidos por usar una marca de prendas deportivas en concreto. Según la cifra revelada por Forbes, Neymar percibirá 25 millones de euros al año. El brasileño ganará 13 millones de euros más de lo que le pagaba Nike, marca con la que firmó en el año 2005, cuando todavía era un joven prometedor que militaba en las categorías inferiores del Santos. Pero con Neymar, Puma logra un notable golpe de efecto. En los últimos años incorporó además a Antoine Griezmann, al Kun Agüero, en lo que se refiere a equipos, el Manchester City, que antes estaba con Nike, el Milan, que antes estaba con Adidas. Además viste a 16 elecciones nacionales. Neymar supera a Leo Messi después de este acuerdo en Puma. Messi por su parte percibe unos 20 millones de dólares por representar la marca alemana Adidas. Y era hasta el acuerdo de Neymar con Puma el jugador mejor pagado por encima de Cristiano. El atacante portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, recibe al menos 162 millones de euros por su contrato con Nike, según una investigación de la página web Football Leaks publicada por Del Spiegel. Según estos documentos, el actual contrato del 5 veces Balón de Oro, que comenzó en 2016 y culmina en 2026, contempla además una bonificación de 4 millones de euros por cada Balón de Oro conquistado. Cristiano Ronaldo, que se unió a la Juventus en 2018, tras etapas exitosas con el United y el Real Madrid, tiene contrato con la marca estadounidense desde 2004. Mientras Cristiano juegue con un equipo de la categoría A, recibirá 16.2 millones de euros cada año. Eso es lo que comentó la revista alemana. Por tanto, chicos, Neymar el mejor pagado en lo que se refiere a marcas de prendas deportivas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, así que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!